Bueno, buenos días. Como bien vos decías, tenemos abiertas las inscripciones para el ciclo 2022 de nuestras carreras de grado en la Facultad de Derecho de la UNICEN con sede en azul. Bueno, las carreras que ofrecemos son abogacía y tecnicatura en gestión pública. Bueno, en estos momentos las inscripciones se están realizando de dos formas. Primero a través de la entrega de la documentación en formato digital, vía mail, y posteriormente con la presentación de la misma en nuestra sede de la Ciudad de Azul. Así que bueno, aquellos que estén interesados en inscribirse a nuestras carreras, nos pueden visitar en nuestra página web www.der.unicen.edu.ar y allí van a encontrar información sobre la documentación específica para las inscripciones. Así es, bueno, como todos, la pandemia nos ha planteado grandes desafíos que la comunidad universitaria ha sabido resolver, bueno, poniendo todo el empeño en que sea de la mejor manera. Y bueno, así fue como las Cortes 2020 y 2021 han sido recibidas de forma virtual en la universidad en general. Pero bueno, si la situación epidemiológica lo permite, el año que viene ya vamos a estar de a poco volviendo a la presencialidad, recibiendo no solo a los nuevos ingresantes, sino a aquellos estudiantes que tal vez todavía no han dado los primeros pasos por los pasillos de nuestra Casa de Altos Estudios, que tan linda es. Así que bueno, volviendo de a poco a esta nueva normalidad, con los protocolos, y felices de recibir a los estudiantes en el campus universitario. Sí, la recepción, digamos, entre la comunidad o ciudades vecinas, digamos, ¿cómo es la llegada? Y bueno, siempre nos hemos manejado, en otros años hemos tenido en cuanto a la divulgación de la facultad, poder concurrir a diferentes expos educativas que se realizaban en los municipios de alrededores, lógicamente con la pandemia eso se tuvo que transformar en expos virtuales, por decirlo de alguna manera, donde tuvo que, no solo tenerse en cuenta el trabajo individual de cada unidad académica, sino trabajar de forma colaborativa, y desde rectorados abrieron espacios como el ciclo de charlas UNICEN, que a partir de invitaciones a diferentes escuelas y con publicidad, tuvimos la oportunidad de acercarnos a las diferentes ciudades de la zona de influencia del UNICEN a ofrecer nuestras carreras. Sí, ¿qué carreras, digamos, hoy día se pueden hacer y qué características tienen? Bueno, en nuestro caso, en la Facultad de Derecho, como te comentaba hoy, la carrera de Abogacía, que es una carrera con una duración teórica de cinco años, con un título intermedio al tercer año de bachillerio universitario en Derecho, que habilita a nuestros estudiantes a realizar una práctica profesional supervisada. Es decir, ninguno de nuestros estudiantes recibe su título sin pasar por una experiencia profesional. Bueno, continuando con los dos años posteriores, reciben el título de abogados. Y luego contamos con una carrera más corta, lo que se llama una carrera de pregrado, la Tecnicatura en Gestión Pública, de dos años y un cuatrimestre de duración, y en su último cuatrimestre, el estudiante puede optar por alguna de sus cinco orientaciones, como ser administración general, gestión legislativa, gestión social, gestión cultural o servicio de justicia, y bueno, tiene un perfil de egresado que le permite trabajar con fuertes herramientas en la gestión y en la administración pública, con la posibilidad de abordar y generar proyectos colectivos desde los diferentes organismos públicos. ¿Por qué estudiar abogacía en UNICEM? Uy, tenemos un valor agregado inmenso en la UNICEM en general y en nuestra facultad en particular. En el caso de la Facultad de Derecho, podemos decir que los estudiantes que nos elijan como casa de estudios van a encontrar un trato cercano con los docentes, con el personal administrativo, con la gestión que les va a permitir desarrollarse de una manera mucho más amplia, si se quiere, van a poder encontrar muchos servicios al bienestar estudiantil, contamos con un amplio abanico de becas, residencias universitarias, servicio médico en el campus, servicio de psicólogo, gabinete psicopedagógico, para acompañar a nuestros estudiantes en el ingreso y en el trayecto, para lograr el egreso de la vida universitaria. Y bueno, en el caso de la carrera de abogacía en particular, con un plan de estudio moderno, acreditado por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la CONEAU, con el máximo de años establecido, que son seis años, es decir, que nuestro plan de estudio cumple con excelencia los estándares y criterios establecidos por esta comisión, con un plan de estudio también atravesado por una perspectiva de derechos humanos, de género, así que bueno, tenemos todo ese valor agregado que ofrecer a aquellos que elijan estudiar en la UNICEF y en particular en la Facultad de Derecho. Sí, sí. Para aquellos, digamos, que se anoten, contanos un poco cómo es la mecánica. O sea, ¿se anota cómo es el curso de ingreso, los tiempos, las fechas, qué se necesita? Bueno, para la inscripción, como comentaba hoy, tenemos tiempo hasta el 21 de enero. En la página web van a encontrar la documentación que es necesario enviar en formato digital y una vez que lo hagan le van a dar un turno para poder acercarlo o también se va a poder mandar por correo el formato papel a nuestra facultad y es necesario realizar, en el caso de la carrera de abogacía, un curso de ingreso que puede hacerse de forma libre. Esto implica que el aspirante al ingreso estudia desde su casa con la posibilidad de acceder a espacios de consulta y a distintos foros de consulta en plataforma Moodle que es esto que se ha podido desarrollar de mejor y de mayor manera a partir de la pandemia y viene directamente un día específico a rendir el examen. En el caso que no quieran hacerlo así, en el mes de febrero da inicio al curso intensivo que se dicta de lunes a viernes durante todo el mes de febrero y una semana de marzo. Y también aquellos que estén en el último año de nivel secundario y tengan un promedio final general de 8.75 o en su defecto sean uno de los tres mejores promedios de la escuela e ingresan de forma directa, es decir, no tienen que realizar el curso de ingreso. O aquellos que ya cuentan con una carrera terciaria o una carrera universitaria o aquellos que tienen seis finales aprobados en una carrera terciaria o tres de una carrera universitaria, ingresan de forma directa lo único que sí tienen que hacer es en el mes, en los primeros días del mes de marzo concurrir a un encuentro introductorio a la vida universitaria. Y en el caso de la tecnicatura en gestión pública no cuenta con ingreso el ingreso es directo, teniendo que también quienes quieren iniciar la carrera realizar este encuentro introductorio a la vida universitaria. ¿Qué le recomendarías a un alumno que quiere anotarse, probar? ¿Qué recomendación? Que pregunte. Siempre les decimos, ya sea, ha sido nuestra recomendación en las expo educativas presenciales, en las virtuales, que no se queden con la duda, que se comuniquen, que pregunten, pregunten, que pregunten por becas, que pregunten por residencias, que no se queden con el no puedo, o a ver, esto me interesó pero no entendí bien de qué se trataba, que nos llamen por todos los canales, se pueden comunicar con nosotros por WhatsApp al 2281-657201, en la página web www.der.unicen.edu.ar están los mails de contacto, los teléfonos, que pregunten, que no tengan vergüenza, que para eso estamos, para despejar todas las dudas que tengan, para orientarlos, también contamos con el servicio de orientación vocacional gratuito, así que aquellos no necesariamente tienen que anotarse a la facultad de derecho para hacerlo, así que pueden aprovecharlos si tienen dudas, sobre la orientación o la elección vocacional que quieran hacer, sabemos que es una elección muy importante, que tal vez a los 17 y 18 años todavía no nos sentimos tan preparados como para tomar una decisión que nos va a transformar de alguna manera para el resto de nuestra vida, y bueno, que nunca es tarde tampoco, así que esperamos a todos aquellos que están iniciando sus primeros pasos en la educación superior, que quieren hacerlo, o aquellos que ya han pasado por alguna experiencia y siempre fue una deuda pendiente estudiar derecho, bueno, aquí encuentran a la facultad de derecho de la UNICEF.